muy buenas amigos por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz en esta ocasión vamos a aprender a cómo podemos abrir un candado sin tener la llave porque puede ser que por alguna razón hagamos perdido la llave o se no haya quedado la llave dentro de la casa una que otra razón pero por cierta razón no tenemos la llave a mano pero necesitamos abrir nuestro candado entonces vamos a aprender una técnica en esta ocasión para abrir un candado sin necesidad de tener la llave entonces vamos a cerrar el candado para probar que está bueno ahí está pueden ver está cerrado vamos a abrirlo la llave abre ahí lo tenemos cerrado entonces lo que vamos a necesitar es un tenedor ustedes pueden ver vamos a tomar una de las patas del centro y la vamos a doblar hacia atrás la doblamos hacia atrás y en el candado con el candado cerrado tratamos de introducirla con la parte más ancha del candado donde nos puede entrar y con la otra mano introducimos introducimos dentro del candado haciéndole presión hacia arriba y movemos 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 el tenedor haciéndole presión a la vez al candado como ustedes pueden ver pudimos abrir pudimos abrirlo utilizando un tenedor y se le quedó la llave dentro de la casa entonces pídele a su vecino un tenedor y haga este truco y abra su candado entonces amigos esto ha sido todo si le gustó el vídeo dele un like y suscríbase al canal nos vemos la próxima y 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